El 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, una jornada contra la violencia a la mujer y las niñas. La campaña busca movilizar a la opinión pública y los gobiernos de cada país. Este movimiento visibiliza los atropellos que sufren las mujeres en todo el planeta. En Cuba, la protección a las mujeres y las niñas ha sido parte de la política de la revolución. El presidente cubano ha señalado en disímiles ocasiones que el enfrentamiento a la violencia de género y el maltrato no debe ser una lucha de un día, sino una constante. La fecha forma parte entonces de un gran programa nombrado Campaña Naranja Únete, puesto en marcha en 2008 por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.